En realidad, CHE es la palabra más argentina, y yo cada día escucho como cien veces Hola, CHE, ¿cómo está? Vamos a ver más de algo así. Entonces, recuerden esta palabra y a ver si se encuentran en Argentina, podrían usarla con mucha gusto. Y ahora seguimos. Y hoy, en el marco de nuestra reunión sobre Argentina, dedicada a la Argentina, vamos a acordar muchas cosas, por eso, prepárense, por favor. Y vamos a empezar con las regiones de la Argentina. Pero primeramente, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Cuáles son los vicinos geográficos de la Argentina? Bueno, sin mirar al mapa, pero si no se puede contestarme, entonces, ¡con mirar al mapa! Bueno, ¿cuáles son los vicinos de Argentina? Chile. Brasil. Perfecto, muy bien. Y, sí, Bolivia, que también se encuentra acá, la chiquitita, pero... Sí, sobre eso también hablaremos muy bien. Entonces, acá está Chile, acá está Bolivia, Paraguay, Brasil, y una partida de Uruguay también. Y, ¿sabían que Argentina tiene varias regiones? Todo tiene su mismo color en el mapa. Y, a ver, acá se puede ver la provincia de La Pampa. ¿Por qué yo quiero empezar con esa provincia? Porque, obvio que todos leían Madrid o algo así, y recuerdan que había en el libro escrito algo tipo Pampase. ¿Recuerdan? Ojalá que sí. Entonces, eso lo de Pampase fue la traducción de error de la provincia de La Pampa. Y de La Pampa, que tenía, por ejemplo, México, o el norte de América, o algo así. Sí, en realidad es la provincia de La Pampa, en que nació una, digamos, subcultura argentina que se llama el gaucho. ¿Han escuchado alguna vez sobre el gaucho? Sí, perfecto. Entonces, el gaucho es un cazador, el gaucho es una persona que vivía bajo el cielo abierto, andando en su caballo. En Argentina, todavía es súper popular, y se puede, por ejemplo, ir a una estancia a disfrutar de la cultura de gaucho. Entonces, andar al caballo y aprender qué es el gusto ese de ser un gaucho o una gaucha, como fue el ejemplo mío. Hoy, en el marco de nuestra reunión, vamos a tener a una persona que va a casarnos. Pero, casarnos, no en el sentido directo, sino que en otro sentido. Esa persona se llama contador de muletillas, una palabra un poco rara. Pero, ¿de qué se trata? Ahora nos contará nuestro contador de muletillas, Iván Tierrafe.